Yo soy William, tengo 23 años, desde hace 5 o 6 años estoy conectado a la SNES. Tengo entendido que cada zona tiene su red local, que todos se conectan mediante su I a un AP y entre los AP todos se enlazan y hacen una red que es lo que es Ciudad de La Habana casi completo. El SNES es como que la alternativa que tenemos nosotros los cubanos a la carencia de conexión entre, o sea, como una alternativa al internet, pero sin ser ni siquiera lo más cerca el internet. La principal limitación son los mismos equipos, que son de uso, son viejos, tienen defectos. La velocidad puede variar dependiendo de los equipos de a sí mismo, pero hay gente que está conectada por su I que son de un mega, de uno a diez mega. Eso depende de... Y hubo un rumor, no sé si se iba a concretar o no sé por qué falló, que querían conectar con una red que hay en Matanza y en Pinar del Río. Pero no sé si fue que o no los equipos no daban o problemas con ETS, o sea, la policía, no sé, el que sea. Hay infinidad de servicios. Lo mismo hay servidores de descarga, de juegos, de videojuegos, de series, de forum. Eso es una infinidad. Ahí puede hacer casi cualquier cosa. La problemática principal es la conexión, que a veces está mala, no se puede hacer casi nada, y bueno, lo que más afecta es el robo de los equipos, que si te roban un bla, se desconecta eso. Ahora no hay tufe. Y hace muchos días tampoco hay tufe, pero hasta hace poquito esto no se puede hacer nada, nada, casi nada. Ni hablar, ni jugar, no voy a hacer nada y... Bueno, eso era... Yo quisiera que el de un futuro tuviera internet. Ah, es gratis, es gratis. O no sé, igual pagándolo, pero a un precio moderado. Que en un futuro ya fuera lo que sería internet. Al final es lo que se espera, es lo que esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!